hola buenas bienvenidos a una receta más de dionis en la cocina hoy le estaré realizando unos pasteles en hoja esto es algo típico que se come la república dominicana durante los tiempos de navidad yo simplemente si usted quiere comer cualquier día en específico usted lo puede hacer y hizo una base de viandas o víveres como nosotros le llamamos los ingredientes que vamos a utilizar es aceite aquí tengo sofrito que ya yo lo previamente lo había hecho voy a estar utilizando las semillitas del achiote voy a usar dos cucharadas de caldo de pollo o sopita una taza de agua vamos a tener aquí las hojas de plátano usted la compra y la marea un poquito en la estufa solamente así como viene en el supermercado la corta y la marea un poquito en la estufa hasta que le queden así de este color como brillo citó vamos a estar utilizando hilo para amarrar medio limón una leche evaporada su relleno de preferencia aquí es algo ya muy de usted usted usa lo que usted guste eso yo lo estoy haciendo de pollo esta receta de pollo guisado ya yo la tengo en mi canal usted puede ir más abajo y chequear pero esta es pollo usted lo puede hacer de cerdo de lo que usted guste lo próximo es es este papel encerado que vamos a utilizar también para enrollar los pasteles y aquí de vianda o víveres lo que estoy utilizando es 15 guineo maduro perdón 15 guineo verdes un plátano verde un plátano maduro y una libra de yaotía la cual remoje por una hora en sal y vinagre para poder sacar la mancha si ve como está aquí ahí en la mancha que estaba saliendo yo lo que voy a hacer ahora es que la voy a botar el agua para proceder al próximo paso ya aquí ya escurrí nuestra vianda nuestros víveres le saqué toda el agua completamente ahora lo que voy a hacer es que mi taza de agua que le dije que ya tenía aquí la voy a poner aquí en un envase y le voy a poner una cucharada y media o dos así dependiendo de la cantidad yo voy a poner 2 eso es caldo de pollo o sopita no sé cómo usted le llame y esto lo voy a llevar al fuego por un minuto hasta que disuelva aquí ya pasó al minuto 30 segundos no tomo más de ahí en lo que se disuelve su cubito de sopita y esto lo vamos a utilizar ahora lo otro que vamos a utilizar es un procesador de alimentos y usted no tiene esto usted lo puede guayar a mano o lo puede poner en su licuadora perfectamente no hay ningún problema lo que yo voy a hacer ahora es voy a ir poniendo los víveres obviando aquí y le voy a ir alternando con un poquito del líquido de la taza de agua con el cubito de pollo el consomé que hicimos le voy a poner un poco y voy a batir hasta que esté bien molido bien licuado aquí ya usted puede seguir añadiendo más que le voy a añadir el plátano maduro más guineo o banano verde como usted le llame esto es la yautía que le decía yo usted le hice una libra y media a dos la vamos a poner aquí no se quiere partir me gusta hacer en la procesada de alimento porque se se bate más rápido ahora voy a batir nuevamente ¡Gracias! ¿Ve cómo ya va quedando nuestra masa? Esa es la consistencia que buscamos nuestra masa, eso sí, bien eso. Vamos a venir para terminar de licuar este, aquí esta porción, para terminar con los demás. Ahora lo que voy a hacer es, voy a poner media taza de aceite, usted puso su aceite de preferencia, lo único que no le recomiendo es el de oliva porque tiene un sabor muy fuerte, pero yo voy a echar media taza, con una taza de la semillita, perdón, con una cucharada de la semillita de achiote, la voy a llevar al fuego por dos minutos hasta que suelte su color. Aquí estamos poniendo nuestro aceite con el achiote o vija, como le dije, una cucharada, hasta que suelte su color. Mucho cuidado cuando esté haciendo este paso, a que esto no se le ponga marrón, porque después le va a saber amargo su aceite. Esto es para darle color a nuestros pasteles y un poquito de sabor a esa vija. Esto no lo podemos dejar solo, siempre tenemos que estar pendiente cuando lo estemos haciendo. Si ven ahí como van, ya el aceite está cogiendo su colorcito, es cuestión de 1 minuto 30 segundos, no más, porque no queremos que nuestra vija se ponga negra o achiote. Si usted la ve que ella bota el color, usted apaga su estufa para que ya no siga cocinando. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a retirar la semillita y vamos a usar el aceite. Y aquí ya terminamos de batir nuestra mezcla. Voy a retirar esto. Y voy a retirar mi mezcla aquí en un refletario donde ya tenía previamente los víveres. Es algo muy fácil de hacer, lo más incómodo es amarrarlo. Pero después que usted le coge el juguito, va a hacer algo muy fácil. Lo que vamos a hacer ahora es acondimentar nuestra masa. Recuerde que ya aquí le habíamos puesto la taza de agua con las dos cucharadas de sopita en polvo o de cubito como usted la tenga. Que esto era para darle la sal. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a poner una cucharada de sofrito bien abundante. Una cucharada, cucharada y media. Vamos a poner la leche evaporada. Esto es lo que va a dejar que sus pasteles salgan sumamente suaves. La leche. Se la ponemos completa. Ya aquí en esta parte lo que voy a hacer. Recuerda, recuerda el aceite que hicimos con el achiote o vija o aceite. Aquí le voy a poner alrededor de 5 cucharadas. Esto es para que le dé el color amarillento a nuestros pasteles. Bueno, usted puede usar cualquier aceite que usted guste. Lo único que no le recomiendo es el de oliva o aceite verde como es más conocido. Le voy a poner un poquito más. Unas 6 a 7 cucharadas. Una cucharada y media de sofrito o sazón que usted quiera. Eso es ajo, cebolla, verdura, ajíes. Usted puede usar el de su preferencia. Yo le voy a agregar el medio limón. Si usted tiene naranja agria, mucho mejor. Y así como debe de quedarle su masa. Aguadita. Mire. Esa es la consistencia que debe de tener para hacer sus pasteles. Si usted lo hace en una licuadora, la masa le va a quedar aún más suavecita. Si por si acaso usted no tiene la procesadora de alimento. Aquí en la procesadora de alimento sale así. Pero al cocer, ella se va a poner suave otra vez. Pero si usted la pone en su licuadora, le va a quedar mucho más fina. Para que no se asuste cuando lo esté haciendo. Ahora lo que vamos a proceder es a formar nuestros pasteles. Así es como viene el papel encerado. Usted puede usar el que viene en el rollo ya. Pero yo me hice la vida más fácil. Y compré este que ya viene en el supermercado preparado. Y cortado. Cogemos una pieza. Ponemos del lado contrario donde estaba enrollado. Una pieza de la hoja de plátano que llevamos a calentar, a marinar como le dije. Si usted la compra en el supermercado, la lleva a marinar. Porque viene frizada. Y si la corta de su mata del patio también. El aceite con el achiote que hicimos con la vija. Eso lo vamos a poner un poquito aquí. ¿Esto para qué? Para que cuando ya vayamos a desenvolver el pastel, a comérnoslo. No se nos quede la masa pegada al papel. Ahora lo que vamos a hacer es. Yo tengo una cucharada de esta sopera. Y esa es la medida que yo uso para hacer un pastel. Yo agarro. Cojo una cucharada así rebozada. La pongo aquí en el medio. Abro un huequito en el centro. ¿Ves? Y pongo mi relleno. Aquí. Usted le puede poner pasa. En realidad llevan pasas. Yo no lo hago con pasas. Porque aquí no le gustan mucho las pasas. Entonces. Pero en realidad llevan pasa. Pero es opcional si usted la quiere o no. Para cerrarlo. Lo primero que voy a hacer es que voy a llevar. El final del papel aquí. Lo voy a llevar. Al centro. Ahí. Voy a dejar un poquito aquí abierto. Vuelvo y doblo. ¿Ves? Halo. Empujo para los lados. Para que sea para el centro. De lado al centro. Lado al centro. Doblo. Pongo boca abajo. Cojo un hilo. Y ahora vamos a amarrar. Pongo por abajo. Del doblaje que ya le hicimos. Medimos. Medimos nuestro hilo. Damos la vuelta. Para amarrar. Así. Ahora damos la vuelta al pastel. Volvemos y amarramos. Volvemos y doblamos a lo largo. Damos otra amarrada. Pero que esta vez quede en la punta. Y ahí sellamos. Esto usted lo puede llevar ya. A sancochar. O lo puede meter. Al freezer. Y le puede durar hasta un año. Ahora le voy a preparar otro. Con un relleno diferente. Para que vean. Aquí vamos a armar el otro. Este le voy a hacer un relleno diferente. Para que usted vea que. Hay mucha versatilidad. En sus rellenos. Usted puede hacer el relleno. Si usted quiera. Como le mencioné. En el principio del video. Usted puede hacer de carne de res molida. La puede hacer de carne de res entera. Puede hacer de cerdo. De lo que usted quiera. Repetimos el proceso. Hoja. Hoja de plátano. Aceite con achiote. Nuestra masa. Abrimos un poco. Ponemos relleno. Y este. Porque le digo. Que es un poco loco. Y diferente. Le voy a agregar. Queso crema. Lo cual no es común. En un pastel en hoja. Pero. En la versatilidad. Está el gusto. Usted puede. Jugar con sus alimentos. Y poner lo que usted quiera. Yo también le voy a estar agregando. Un pedazo de queso suizo. A este. Trátelo. Y verá. Si usted le gusta o no. Y así me deja saber. Ahora vamos a enrollar otra vez. Como le dije. A mitad. Jalamos. Volvemos a jalar. Que se apriete. Tiramos para el centro. Que quede bien apretadita. Enrollamos. Enrollamos. Tiramos boca abajo. Y ponemos nuestro hilo. Este lo vamos a llevar a cocción. Por un promedio. De media hora. A 40 minutos. Y aquí tienen. Vamos a seguir haciendo los demás. Y aquí estamos haciendo el último pastel. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Maduro. Libre y media de yaotía. Malanga. Como usted la conozca. Use pollo guisado. Mechado. Usted puede usar el que usted le guste. De su preferencia. Usted puede usar su relleno de preferencia. Como un ejemplo este. No común en un pastel de hoja. Queso crema. Queso suizo. Aquí le voy a envolver el último. Para que pueda ver. Estira. Lleva para arriba. Empuja su masa. Ahí. Dobla un poquito. Esta parte que queda aquí. La empuja. Vuelve y doble el papel para arriba. Pliega los finales. Y empuja para el centro. Dobla su punta para adentro. Hacia el centro. La vuelta. Y luego. Pone un hilo. Lo corta. Aquí vamos a cortar. Va por abajo. Mide su hilo en las puntas arriba. Para saber que esté a nivel. Amarra. Dobla. Pliega para llevar a los lados. Vuelve y amarra. Cuando usted amarra. Usted dobla uno para arriba. Otro para abajo. Vuelve y amarra. Ve. Ahora uno para un lado. Y otro para otro. Amarra. Y aseguro mi hilo. Y aseguro mi hilo. Con un doble. Nudo. Y ya. Eso sería todo. Ahora vamos a contar. Cuantos nos salieron. De la cantidad de mano que hicimos. Aquí hay uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Serían. Ocho. Tres. 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 Two. Le salen quince pasteles. Le pueden salir más. Lo único que yo lo hice. Bastante grande. Porque es para la casa. Incluso ya esto. usted lo puede hacerlo. Para vender. Y. Hacerlo a la mitad. O sea. La mitad del tamaño. Eso depende de ustedes. Para que. lo vaya a usar. Para negocio. un poquito más pequeño. Aquí yo tengo estas bolsas Que las voy a A utilizar Para ponerla Usted puede usar cualquier bolsa A lo que usted tenga mano Voy a poner dos en el fondo Y así voy a ir poniendo Hasta arriba Y lo voy a llevar al freezer Y así cuando usted tenga deseo De comerse un pastel Solamente lo saca del freezer Ya después que está frizado Ahí si lo va a hervir por una hora Porque como está frizado Le va a tomar más tiempo hacerlo Están bastante grandes Usted lo hace de tamaño Y acorde como a usted le guste A preferencia suya Cierra la bolsa Bien Estos son los que le puse Queso crema Estos son los de pollos regulares Estos son con queso crema Y queso suizo Los dividos Para saber Al final Cuál es cuál Ahora vamos a llevar Los dos Vamos a llevar dos a hervir Para que usted vea el resultado Aquí tengo agua hirviendo Con un poquito de sal Le puse media cucharada de sal Y lo que voy a hacer Es que voy a sumergir Mis pasteles A hervir Como le dije Por media hora A 45 minutos Yo le voy a agregar Un poco más de agua Porque deben estar cubiertos Completamente con agua Aquí le voy a agregar Una taza más de agua Taza y media Siempre procurando Que sus pasteles Estén cubiertos Completamente de agua Eso yo lo voy a tapar Lo voy a dejar hervir De media hora A 45 minutos Usted va a saber Que sus pasteles están Cuando este color Haga cambiado A un poco más marroncito Recuerde que es solo a cocer Sus viandas Sus víveres Y luego revisamos Nos vemos en media hora 45 minutos Mis amores Y así es como queda Nuestro pastel Y tuve que agregarle agua Dos o tres veces Hasta que pasaran Los 45 minutos Este es el color Que usted está buscando Mire Ve como cambió de color La masa está marroncita Ahora yo los voy a abrir Para que usted vea Cuál es el punto correcto Voy a apagar Y voy a servir Aquí vamos a cortar el hilo Para sacarlo Retiramos Vamos a abrir Aquí vamos a sacarlo Del empaque Recuerde que este Está fresquecito Este lo hicimos Con pollo Y queso Miren como quedan Cuando usted haga Lo que ya tienen guardado Le va a quedar Un poquito más duro Recuerde que este lo hicimos El mismo día Vamos a abrir un poquito Y le voy a mostrar Como es que se sirve En la república dominicana Usted le pone Ketchup Más Cashew Salsa de tomate Como usted la conozca Mayonesa Y picante Si es de su gusto Y un poquito Un toquecito De sal Siempre encima Para realzar Los sabores Y así quedaría Nuestro pastel En hoja Con eso concluimos La receta Del día de hoy Espero le haya gustado Y haya sido De su agrado No olvide compartirla Darle like Al video Compartirle el video Con sus amigos Familiares Para que podamos Seguir haciendo Mucha más receta Como esta Y si usted tiene Siempre les digo Si usted tiene Alguna receta Que le gustaría Que yo se la realice Por favor Déjenme un comentario Y con gusto Le estaré complaciendo Será hasta la próxima Bye bye Chau Chau